Hola, un saludo a todos los lectores de Cuba Debate, bienvenidos a este espacio de análisis, de comentarios, de temas internacionales. Ya hace algún tiempo que no nos veíamos, pero bueno, volvemos a la regularidad. Y hay un tema que se impone. Ya hace un año, la Organización Mundial de la Salud ha declarado, o declaró a la COVID-19 como pandemia. Hemos visto durante un año, durante meses, todo el sufrimiento que ha significado para la humanidad, los millones de muertos, los millones de enfermos, y toda la precariedad que ha habido al respecto en los sistemas de salud de muchos países, países desarrollados, países ricos, que se esperaba que tuvieran, vamos a decir, mayor facilidad a la hora de manejar esta pandemia. Y sin embargo, hemos visto todo un desastre en estos sistemas de salud. Por supuesto, es, y esto es una característica ya del mundo hoy, del mundo en medio de la pandemia, y es que han comenzado a recogerse esos frutos de una mala cosecha, que fueron los recortes en servicios sociales, en educación, sobre todo en salud, que implementaron muchos países ricos, sobre todo los países europeos, para enfrentar las crisis financieras que, bueno, han marcado los últimos años. Hay una pregunta que yo creo que también se impone. Bueno, ¿cómo es el mundo a un año de iniciar la pandemia? Y la respuesta puede ser muy fácil. El mundo de hoy es el mismo que existía hace más de un año, antes de comenzar la pandemia, con los mismos problemas, pero con esos problemas, vamos a decir, abudizados. Bueno, nosotros desde hace años que estamos hablando de un fenómeno muy creciente a nivel internacional, que es la desigualdad. Y la COVID-19, la pandemia, ha mostrado con más crudeza esa desigualdad y ha recrudecido esa desigualdad. Hemos visto, por ejemplo, cómo hay sectores de la población que son más vulnerables a enfermarse de la COVID-19. Por ejemplo, hay estadísticas que dicen que en Brasil los afrodescendientes tienen un 40% más de posibilidades de enfermarse de la COVID-19 en comparación con los blancos. También hemos visto en Estados Unidos como las comunidades de las minorías, los afrodescendientes también, los descendientes de, bueno, las comunidades descendientes de asiáticos también han tenido ese problema, los hispanos también han tenido ese problema, más posibilidades de contagiarse de la COVID-19. Eso es un reflejo de un fenómeno que existía anteriormente, el problema con las minorías, con las supuestas minorías, las desigualdades sociales existentes. Y hace prácticamente semanas, Oxfam Internacional, una organización que agutina a varias organizaciones no gubernamentales, presentó un informe sobre el tema de la desigualdad que realmente es muy crudo. Hablado, por ejemplo, cómo muchas personas, millonarios, han incrementado algo increíble, han incrementado su fortuna considerablemente, mientras muchas personas, millones de personas han perdido su trabajo y se ha incrementado esa desigualdad. Las mujeres, por ejemplo, solamente en América Latina, más de 30 millones de mujeres han engrosado ya durante el último año la lista de pobreza. Ya son más de 110 millones de mujeres, 118 millones aproximadamente de mujeres en América Latina que viven en este estatus, en el estatus de la pobreza. Y, bueno, tiene que ver también con la desigualdad en cuanto a género, que también era un fenómeno que existía anteriormente. Es decir, que en resumen, estamos hablando de un mundo con los mismos problemas, pero esos problemas agravados. Y lo peor es cuando nos proyectamos a futuro. Porque uno se pregunta, bueno, ¿qué pasará ahora con el tema de la vacuna? Que aquí quiero hacer un paréntesis, porque en el tema de la vacuna también ha habido mucha desigualdad. Hay países que han comprado, países ríos que han comprado cuatro veces más cantidad de vacunas que la que realmente necesitan. Mientras hay regiones como África, por ejemplo, donde se han podido vacunar solamente miles de personas. Hay una gran desigualdad también en el acceso a la vacuna. Pero, bueno, vamos a pensar en ese momento post-pandemia, en ese momento de recuperación. Y uno se pregunta, bueno, quizás se van a comenzar a saldar todas estas deudas. Hay una hoja de ruta, vamos a decir, propuesta por algunas instituciones internacionales, por la propia OFA internacional. Sin embargo, la experiencia nos dice cuál es la receta o las recetas que siempre se implementan a la hora de salir de alguna crisis. Una crisis económica, porque esto no solamente ha sido una crisis sanitaria, una crisis sanitaria que ha generado una crisis económica o ha agudizado una crisis económica que venía. Bueno, ya sabemos cuáles son las recetas neoliberales. Es decir, que si bien estamos sufriendo, para más, los efectos económicos de esta pandemia, de esta crisis que se ha catalizado, vamos a decir, ya venía en camino, pero que se ha catalizado la etapa de recuperación no parece ser muy prometedora. Veremos más reportes en cuestiones, vamos a decir, sociales, en casos sociales. Veremos, bueno, medidas de choque en muchos países. Por lo tanto, es un mundo donde ha habido mucho sufrimiento en los últimos años, pero que le espera, en una supuesta recuperación, más sufrimiento aún.